Mis cordiales saludos, soy la alumna Marjorie Camila Cuey Panaque, curso el segundo ciclo de la Escuela Profesional de Enfermería de la prestigiosa Universidad Sin Participar. En esta oportunidad me ha tocado hablar sobre la responsabilidad social y la sensibilidad del cuidado ambiente. Responsabilidad social. La responsabilidad social es el compromiso, obligación y deber que posee los individuos miembros de una sociedad o empresa que contribuye voluntariamente para la sociedad, más justa y que protege el medio ambiente. La responsabilidad social puede estar comprendida por acciones negativas y positivas, es decir, las primeras se definen a abstenerse de actuar y la segunda a actuar. La responsabilidad social es llevada a cabo por el individuo, responsabilidad social individual o por el personal que conforma una empresa u organización. Responsabilidad social. Empresarial. Es la gestión ética, transparente y legal por parte de las empresas u organizaciones con el fin de construir los impactos negativos del medio ambiente y la sociedad. Actualmente la gestión empresarial se basa en una postura responsable en torno al impacto de las actividades que se llevó a cabo, por tanto crear planes para actuar desde la óptica de desarrollo sustentable. Toda organización que desea acatar la responsabilidad social en sus empresas deberá adquirir una nueva norma, que en nuestros casos es la norma ISO 26000, que se define como la responsabilidad de una organización ante los impactos de sus decisiones y actividades ocasionadas en la sociedad y en el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que constituye al desarrollo sostenible incluyendo la responsabilidad y el bienestar de la sociedad. Cabe acotar que las empresas son tanto responsables como las personas que los conforman. Sensibilidad ambiental. Empezamos definiendo que la sensibilidad ambiental. Entender los conceptos es fundamental para poder aplicarlos y transmitirlos a los pequeños y fomentar una comprensión responsable para las edades tempranas. Este término hace referencia al proceso de creación consciente ante los ciudadanos de todos los países. En material del medio ambiente, su objetivo es crear una filosofía de vida que está basada en el respeto del planeta, su protección y su conservación, y también el uso sostenible de los recursos naturales que tenemos disponibles. Esta es la definición de sensibilidad ambiental. Pero hay más, crear conciencia en la situación que atraviesa nuestro medio ambiente, aplicando también un cambio en el comportamiento de todos y en especial de nuestro estilo de vida. Está en nuestras manos poder cuidar nuestro medio ambiente, para así tener una vida sana y un estilo de vida adecuado, y no hacer daño a nuestro ambiente, no a nuestro entorno, debido a que ella también nos brinda muchos beneficios para nosotros mismos. Los principales problemas del medio ambiente, bueno, abordan fenómenos de contaminación de la tierra en su complejidad, por eso es necesario abordar los principales problemas, la pertecida y productos químicos. Bueno, los productos que se usan para la agricultura y la industria comercial, liberan enormes cantidades de gases, efecto invertadero, que son causantes directos del deterioro de la capa de suelo, y por ello se genera el cambio climático. También perjudican el estado de los suelos destinados al cultivo y a las fuentes de agua. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud señala el riesgo de los usos de sustancias químicas como la plagucida, debido a su capacidad de permanecer en el agua y en los suelos durante años. 2. Deforestación Los árboles ayudan a la purificación del aire, sin embargo, en las últimas décadas hemos asistido a la desaparición de cientos de árboles en el mundo. Se calcula que cada año desaparece una extensión similar al del territorio de Panamá o de Portugal. Ante este panorama, los efectos de los gases se encuentran en el aire como un agente más nocivo y puede causar graves enfermedades. 3. Desechos industriales y domésticos El consumo masivo promueve procesos industriales en cadenas que pasan por lo alto de la protección del medio ambiente. Como los desechos se generan tras estos procesos, son una de las principales causas de contaminación, los combustibles fósiles. La excesiva explotación del carbono, del petróleo y gases naturales, entre otros, generan altos índices de contaminación, no solo en el aire, sino también en el entorno donde se extrae tal en recursos. 5. Los altos índices de producción de basura Bueno, nuestra sociedad se caracteriza por los altos consumos de bienes, no, la cual genera a su vez un alto nivel de residuos. Cuando más sea mayor, más es el daño que causa la tierra. Eso ha sido todo, muchas gracias.